Un saludo, Inés Arrimadas. Un saludo. Amigos, estamos en la feria de Jerez de la Frontera. Amigos, estamos en la feria de Jerez de la Frontera. Amigos, estamos en la feria de Jerez de la Frontera. Amigos, estamos en la feria de Jerez de la Frontera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.